He probado mil amores, pero nunca llegué a pensar Que contigo me iba a involucrar, es que eres diferente y me sabes amar No te importa el dinero, solo yo, y por eso más te quiero Te preocupas por mí, tú estás pa' mí, por eso cuando me deprogramas Tú me deprogramas Tú me deprogramas Tú me deprogramas Ya lo he intentado, con otra yo lo he tratado Ella tiene lo que busco como lo clasificado Ella tiene la actitud, original sin copia Sus fotos son sin flash, no hay que brilla con luz propia Yo quiero ser tu dueño, por ninguna puse tanto empeño Lo que siento no es pequeño, me camaste meter a pesa por robarme el sueño De tranquilizarme, tienes la manera Llegaste a mi mundo y lo pusiste como quiera Lo que siento es tan grande que use escalera Mi corazón va al mecánico, si te ves se acelera Te estoy asfixiado, corrieron la voz Porque el amor es ciego, pero mis vecinos no Me deprogramaste, vuelta de bacano Soy un yo-yo, por más vueltas que devuelvo a tu mano Me di cuenta que el amor usa lente oscuro y un bastón Y que una palabra no vale nada ante la acción Supe que cumplí mi misión, porque sin avisar como un infarto llegué a tu corazón Es tan profundo lo que sigo por ti, que ni un bus o nadando puede llegar Y es tanto el amor que hay en mi, que necesito dinero Pues me cuesta mucho dejar de pensar en ti No hago caso a las que un sueño me venden Tú eres la que sabe los botoncitos que me prenden La que me hipnotizó con su flow y su actitud Para quitar tu inquietud, la que me deprograma eres tú Tú ves con mucha pero como tú ninguna Como Michael Jackson sentí caminar por la luna Mientras que con cada beso y ente en mi cama Demostraste que tú eres la que Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma Cha 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 Que por ti yo lo suelto to' A mi no me hablan de manna Que pata contigo yo lo suelto to' Tengo que agarrarme de ña Porque contigo con el mundo real Pierdo la conexión Tú me haces perder la razón Me topa con un par de malas que jugaron conmigo sin compas Pero gracias a ti volvió a hacer pum pum mi corazón Por eso pa' verte este loco por la pared se gabea Pa' ver esa carita yo hago lo que sea Porque lo que siento por ti es algo especial Como precio de Ikea Yo estoy computado pa' ti y punto Como si fuera alfombra en polva sacudita en mi mundo Creo que es verdad que el amor te pone torpe Un también mentor mami porque tú eres mi golpe Me desprograma el roce de tu piel El sabor a miel de tu boca es el placer Que me haces ser fiel Es que tú eres mi angelito Aunque tu nombre no me sale en un papel pa' de un regalo No sé explicarlo ni controlarlo Sigo asfixiado como cintura y le he dictado De tu mirada todos los días manejo contigo en la cabeza Mami tú eres mi almohada Los nuestros famos a la primera vista Me lo propone un ingeniero de sistemas Tú me tienes como un enano peledeísta Enamorado pa' ti es este tema Tú eres mi mami chula Desde menor tomo la mambula Con mi mente juegas hula hula Eres cara tula Decidí de lo anhelado Contigo todo marcha bien y no un soldado El Batallón Tú me desprograma Tú me desprograma Tú me desprograma El Batallón, me te programa Caja Musical Studios, you know